Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte? Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes del programa institucional Voces del Senado. Hoy es domingo 12 de junio del 2022. Y recordamos que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en 2002. Es decir, desde hace 20 años, para concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en las medidas para erradicarlo. Oyentes y compañeros, Gloria Moncayo, sobre el tema hay que tener en cuenta que existen a nivel mundial 218 millones de niños de entre 5 y 17 años que están ocupados en la producción económica. Entre ellos, 152 millones de niños son víctimas de la trata laboral. Casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso. Y la otra mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años. Otro aparte fundamental son los 42 millones. El 28% de estos menores tienen entre 12 y 14 años. Y lo más triste, 37 millones de jóvenes, de niños entre 15 y 17 años, hacen parte de este gran censo que pone de manifiesto la difícil situación del trabajo infantil en el mundo entero. Por eso, Hernando, es importante reconocer que en esta fecha a nivel mundial se unen los esfuerzos de gobiernos, organizaciones de empleadores, de trabajadores, representantes de la sociedad civil, hasta los medios de comunicación y otros actores que hacen una campaña en contra del trabajo infantil. Primero que todo, mi saludo cordial para toda la audiencia de voces del Senado. ¿Cuál es mi mensaje para los niños y niñas, sobre todo para los adultos? Hoy hay en Colombia muchísimo trabajo que lo hacen los niños. Ese trabajo tenemos que abolirlo, tenemos que quitarlo, pero es un trabajo que tenemos que hacer también entre todas y todos como sociedad para legislar a favor de los niñas y niños de nuestro país. Desde el Congreso de la República, apoyo total a las diferentes iniciativas que vayan a favor de los derechos de los niños, presente y futuro en nuestro país, que los niños cumplan el papel que les corresponde en la vida. En Voces del Senado, el invitado especial. A nuestros oyentes y seguidores de la Radio Nacional y sus 63 emisoras, bienvenidos una vez más a Voces del Senado. Hoy les tengo una preciosa, bella, paisana, senadora de la República y que ha defendido una causa noble, inmensa, para todos los colombianos. Y hoy traemos la noticia para más de dos millones y medio de colombianos que van a salir beneficiados con el servicio militar, de otra manera, de otra forma, pero como le gusta a los jóvenes hoy, protegiendo el medio ambiente. Senadora Sandra Ortiz, bienvenida a Voces del Senado. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hernando, que hoy nos estás abriendo para que conozca a la ciudadanía, los proyectos que se lideran en el Congreso de la República, los proyectos que pueden beneficiar a muchos colombianos y a veces por ese desconocimiento de la ley y la gente no sabe que tiene ciertos beneficios o les puede servir para el bienestar, no solamente de ellos, sino de la familia en general. Bueno, hoy finalmente la Comisión Segunda interpretó el sentir de estos muchachos jóvenes. Tal vez algunos marcharon, otros en la vereda, se quedan en el río pescando porque no hay más alternativa, pero quieren servirle al país a través de la libreta militar conseguir una oportunidad diferente, pero este tema ambiental me parece increíble. ¿Le explicamos a los oyentes de Voces del Senado? Sí, bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley que hemos venido liderando hace meses atrás, que es el servicio agroambiental. Es una alternativa al servicio militar obligatorio que tienen que prestar hoy más de 2.600.000 jóvenes en el país. Y que desafortunadamente estos jóvenes son los jóvenes de nuestras familias campesinas de estratos 1, 2 y 3, porque las familias ricas en este país o los que tienen el cómo pues pueden pagar la libreta. Pero hay muchos, muchos campesinos y campesinas que mandan a sus hijos a prestar el servicio militar porque es obligatorio. Y en esta guerra que llevamos de 60 años ha afectado a muchas mujeres en nuestro país. Y por eso es que nosotros hoy les decimos a los jóvenes que tengan otra alternativa. Estamos ahorita en una mesa técnica con las fuerzas militares para que nos ayuden y avalen este proyecto porque es una alternativa para que los jóvenes en lugar de empuñar un arma, empuñen un asadón, conozcan el campo, vean una oportunidad de negocio incluso porque muchos jóvenes no saben, ni siquiera conocen el campo y para que abran una oportunidad incluso para mover esas pequeñas y medianas economías campesinas. También para cuidar ambiental, para cuidar el medio ambiente, los territorios, los páramos, los espejos de agua, los bosques. Entonces, pues es una alternativa para nuestros jóvenes en Colombia que no empuñen un arma sino un asadón. Qué bonito, un asadón a cambio de un fusil. Y ese asadón no sólo produciendo para el pequeño empresario del campo, sino generando mano de obra calificada. Y desde luego que ese producto llegue a los mercados. ¿Hasta dónde llega ese apoyo de esta ley para todos los jóvenes en Colombia? Sí, esto es un apoyo muy importante. Primero porque la idea que nosotros planteamos es que esto tiene que ir de la mano no solamente con las fuerzas militares sino con las universidades. El conocimiento que está pasando hoy en Colombia y especialmente con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no quieren seguir en el campo, se están desplazando a las ciudades. No en una oportunidad de sacar adelante la seguridad alimentaria hoy está en riesgo. Ahorita en esta pandemia demostró nuestro campesinado que nos respaldó y hubo comida. El campo colombiano hay que fortalecerlo porque es primero la segunda empresa más importante de Colombia donde hay más de 12 millones de personas de las cuales 5 millones 700 mil son mujeres y el campo sí está envejeciendo. La edad promedio de los campesinos está alrededor entre los 45 y 65, 70 años. Entonces en 10, 15 años pues va a seguir y los jóvenes pues ven una alternativa es irse a las ciudades y desplazarse. Eso es lo que nosotros queremos, que vuelvan los jóvenes al campo, que se fortalezca el agro en Colombia y que se mueva la economía porque es que uno va a otros países con los que hemos tenido la oportunidad de salir y vemos que el sector agropecuario es el más importante, el poderoso, los empresarios del sector agropecuario como Estados Unidos. Estados Unidos solo se mueve con el maíz, es una potencia solo con un producto. Imagínense Colombia la capacidad que tiene, además que nosotros podemos cultivar los 12 meses al año, no como en otros países que solamente son 6 meses. Y como Colombia hoy no tiene una estrategia de una reforma rural de fondo, no tiene una estrategia para fortalecer el campo. Nosotros vemos en el presupuesto general de la nación que apenas le asignan el 2.1 billones que eso no es nada, que es apenas el 1% del presupuesto general de la nación. Quedó claro para ustedes, los que manejan desde el Congreso de la República, desde la cúspide, la pirámide. En el Senado quedó muy claro en la pandemia que hay que bajarse allá de ese curudito, ir a donde la señora de la leche, de los quesos, de la panela, de la papa y que detrás de esa señora hay una inmensa juventud que sí quiere un cambio. Así es, así es. Nosotros creemos que este país ya está cansado de los 60 años, en guerra. No sé por qué a veces los colombianos hemos vivido una guerra tan difícil y mal los que venimos de provincia porque yo soy de provincia, yo soy boyacense de un pueblo al norte de Boyacá, de Paz del Río. Y los que hemos estado cerca a la violencia y a vivir muchas circunstancias difíciles en este país somos los que queremos la paz, son los que queremos que este país cambie. Y la gente que lo tiene todo, que vive bien, son los que no perdonan a las FARC y a las guerrillas y la gente y las víctimas en Colombia, que son más de 9 millones de personas. Y el odio que hoy existe en Colombia es de las clases, la gran mayoría de la élite, de la gente de las ciudades, que no entiende la importancia de lo que significaba un proceso de paz, de lo que no han entendido que el perdón es lo que va a hacer que este país salga adelante, que la gente entienda que el miedo hay que hacerlo a un lado, que hay que creer, que hay que tener fe que este país hay que salir adelante. Senadora, de verdad, gracias por estar con nosotros. A todo el equipo de Voces del Senado, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos y todas. En Voces del Senado, el invitado especial. Comenzamos en Voces del Senado el programa institucional del Senado de la República con el resumen del trabajo legislativo que se llevó a cabo en estos días en el Congreso. Entre ellos, la audiencia pública en la Comisión Primera del Senado, en donde se analizó los pro y contra de la iniciativa que busca la eliminación de prácticas taurinas. Debemos tener en cuenta que en Colombia existe un conjunto de normas vigentes que han consolidado las bases y el desarrollo de la protección animal en Colombia. Y con esta iniciativa se pretende dar un paso adicional en el camino del reconocimiento de los animales como verdaderos sujetos de protección en el ordenamiento jurídico nacional. A propósito, esta audiencia se llevó a cabo como un medio para ejercer la democracia, la participación, escuchar, conocer y analizar más a profundidad la iniciativa. Pero nuestro compañero Alexander Ariza tiene toda la información pormenorizada de lo que significó esta audiencia pública en Comisión Primera. Bueno, así es, muy buenos días, pues los integrantes de la Comisión Primera escucharon a los diferentes actores relacionados a la iniciativa de ley que pretende eliminar las prácticas taurinas en el país. El tema de gran polémica entre algunos sectores de la población cuestiona la incidencia del proyecto y la necesidad de tramitarlo. Desde el Partido Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal manifestó su postura respecto al archivo de la norma. No podemos pretender que los animales sean considerados sujetos de derechos como las personas. La cultura es fuente primaria de derechos en Colombia y así lo establece la ley 84 del 89. También hay protección constitucional. No se le puede quitar a un pueblo su identidad cultural porque de esa identidad es que emana el mismo concepto de la nacionalidad. En el mismo sentido, el novillero y abogado Jerónimo Antía Pimentel expresó su desacuerdo a la norma al considerar que pone en riesgo al toro de Lidia y su posible extinción. Y estoy viendo cómo se están viendo infringidos mis derechos por parte de la política colombiana. Hago parte de ese 52% de jóvenes que no se siente representado por los supuestos líderes del país. Sinceramente creo que en un Estado social de derecho, el legislativo no está para prohibir libertades, sino todo lo contrario. Está para que distintas libertades logren coexistir dentro de una sociedad. El proyecto que estamos discutiendo el día de hoy representa no solo un atentado contra las libertades individuales y las libertades de una minoría, sino también representa un peligro para la raza del toro de Lidia. No obstante, para la veterinaria y activista Elizabeth Salazar Echeverry, la medida representa la opinión de los jóvenes ante una práctica que atenta contra la vida animal. Entonces esto que dicen los taurinos de que si se acaban las corridas de toros se acaba la especie, la raza de los toros de Lidia, es totalmente falso. Esto ha venido siendo simplemente una selección dentro de la especie, pero la especie no se va a acabar. Es una de las especies más prolíficas del mundo. Solamente ocho países en el mundo todavía continúan con prácticas taurinas. Ocho países y son casi 200 países en el mundo. ¿No les parece que ya es hora de que avancemos? El 80% de la población colombiana está en contra de las corridas de toros. Y si nos damos cuenta, son jóvenes en su gran mayoría. La senadora Angélica Lozano agradeció la asistencia a la audiencia con el fin de concertar lo mejor para que la iniciativa tenga un buen puerto, pues aseveró que la lucha contra la eliminación de las prácticas taurinas viene de años y se encuentra a puertas de culminar su trámite. Este es un proyecto que muestra los cambios de época, de tiempo, de mentalidad, de conciencia, el debate que suscita la deliberación por el interés público. Saludo a todos por venir, por su interés, muchos inscritos presentes y virtualmente. Y al colega y autor de esta iniciativa, el representante Juan Carlos Lozada, que lleva años haciéndonos pedagogía y ayudándonos a comprender buena parte de la transformación social que estamos viviendo. El proyecto, se espera, se ha discutido en la primera constitucional en los próximos días. En Voces del Senado, Alexander Ariza. Gracias, Alex, por su informe. Y continuamos con los temas legislativos en el programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Y aquí les contamos qué ha pasado con las 16 curules de paz, que fue una iniciativa liderada por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, senador del Partido Conservador, y que fueron elegidas el pasado 13 de marzo en el país. Así que recordemos que en agosto del 2021, después de pasar por el Congreso Nacional, el gobierno promulgó el Acto Legislativo 02 del 2021 para garantizar las 16 curules de paz que representarán a las víctimas que viven en territorios afectados por el conflicto armado. Pero usted, Hernando, nos tiene más sobre este importante tema. Así que adelante. Para nadie es un secreto que las víctimas del conflicto armado en Colombia eligieron 16 nuevos congresistas, representantes a la Cámara, que son los voceros de zonas en donde los enfrentamientos dejaron onda huella en sus habitantes, quienes esperan la correspondiente reparación del Estado. Si bien en el marco del Acuerdo de Paz se logró la representación de diversos sectores firmantes de la paz, los recién elegidos congresistas tendrán una curul en plenaria de la Cámara de Representantes al amparo de la Constitución. Igualmente, deben ser incluidos como integrantes de las comisiones constitucionales y como portadores de una credencial que otorga su correspondiente protagonismo en las decisiones legislativas del futuro. El senador del Partido Comunes, Julián Gallo, y su apreciación del trámite de esta nueva ley complementaria. Logramos un acuerdo para que los 16 representantes por la circunstición especial de las víctimas se puedan sentar en todas las comisiones permanentes de la Cámara de Representantes. Así van a quedar incluidos dos en cada comisión permanente y uno adicional en comisión primera y en comisión quinta. Eso garantiza que las víctimas y sus representantes van a tener voz en todos los asuntos que se debatan aquí en el Congreso de la República. ¿Se ha pensado dejar esa permanencia de las 16 curules hasta tanto el gobierno o el Estado de su momento no solucione el tema de las víctimas? Bueno, es que está pendiente, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, la reforma política estructural y esa reforma política debe llevar a la posibilidad de que todos los sectores que han estado excluidos históricamente de las decisiones fundamentales del país puedan no solamente tener una circunstición transitoria, sino permanecer, porque de eso se trata la ampliación y la profundización de la democracia. O sea, ¿ustedes le siguen jugando a la apuesta de mejor el diálogo? Nosotros le seguimos apostando a que hay que ampliar y profundizar la democracia para que cese la violencia política en el país. Informe especial en Voces del Senado. Con el visto bueno por parte de los integrantes de la plenaria del Senado, se dio la aprobación de los informes de conciliación referentes a tres proyectos de ley en favor de las familias y los niños del país. El primer informe, presentado por la senadora del partido Mira, Ideli Sarazo, aborda el proyecto por medio del cual se busca ayudar a las personas que perdieron su empleo y se encontraban afiliadas a cajas de compensación familiar. De esta manera, se garantizaría un apoyo económico de 1.5 salarios mínimos vigentes distribuidos en cuatro meses, al igual que lo correspondiente a la cotización de pensión y salud por seis meses. E igualmente, el proyecto contempla un subsidio familiar a cuidadores de personas con discapacidad. Escuchemos. Ellos reciban esa compensación económica durante cuatro meses a razón de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que continúe su vinculación al sistema de seguridad social, a pensión y a salud durante seis meses, una vez la caja de compensación familiar haya así determinado este beneficio y haya cumplido los requisitos previamente. También para resaltar que este proyecto, que es de autoridad del partido Mira, busca también llevar ese subsidio familiar para los cuidadores, para las cuidadoras que no tienen una vinculación laboral, pero que mediante su cónyuge es beneficiaria también en las cajas de compensación familiar y puedan recibir también este apoyo económico. De otro lado, el informe de conciliación del proyecto por medio del cual se crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos y se impide al victimario ser titular de derecho de visitas a su víctima, así como de sus hermanos, fue avalado por los miembros de la corporación. La senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático manifestó lo siguiente. El régimen de visitas para los abuelos y las abuelas y generar la prohibición de que quien haya sido víctima, victimario de uno de los niños pueda tener visitas con esos niños. Había un error en la conciliación que se había hecho y es que se fue la prohibición de todos los delitos, que no era la idea. El proyecto simplemente se circunscribe a generar esa prohibición y a dar la posibilidad de que los jueces de familia, cuando haya delitos adicionales de quien va a visitar, puedan regular el tipo de visitas que pueden tener. Finalmente, desde la bancada del Partido Liberal, el senador Horacio José Serpa se refirió al informe de conciliación del proyecto que crea el Servicio Social PDET como una acción para que estudiantes de educación superior presten servicios en municipios que históricamente han sido violentados en medio del conflicto armado. Estos proyectos podrán ser desarrollados por entidades públicas, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que estén ubicados en los 170 municipios priorizados, estos municipios PDET. Las instituciones de educación superior podrán incluir este servicio social como una opción de grado para que estudiantes de últimos semestres con acompañamiento técnico de la Agencia de Renovación del Territorio y el Departamento Administrativo de la Función Publica. Los proyectos ahora se encuentran espera de convertirse en ley de la República. Voces del Senado, Alexander Arisa. Informe especial en Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. En el programa institucional Voces del Senado, la cultura también tiene su espacio. En esta oportunidad el tema es la historia de la Constitución del Congreso de Colombia. Compañeros y oyentes, Gloria Moncayo, por eso es importante que nuestros seguidores, a través de Voces del Senado, conozcan y sepan que nuestro Congreso cumple más de 200 años registrando equilibrio legislativo. Información muy importante frente a este tema trascendental e histórica son los acontecimientos que se llevaron a cabo en el Senado de la República. Noenzi, bienvenida con la información. Buenos días, compañeros y amables escucha de Voces del Senado. En el desarrollo de la Agenda del Bicentenario de la Constitución del Congreso de la República, se realizó el Conversatorio de Historiadores, organizado desde la Presidencia del Senado de la República, en conjunto con el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL, Gregorio Eljas Pacheco. Escuchemos lo que dijo. Sino también para provocar el análisis y la reflexión sobre cómo aquellos acontecimientos todavía siguen influyendo en la vida institucional colombiana y seguramente también pueden servir de referente para un futuro cercano y mucho más allá en los calendarios que nos esperamos recorrer. Por eso, desde ahora, me atrevo a señalar como exitoso este evento académico en el que, además, por la generosidad de nuestro presidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez Jiménez, el Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado de la República tiene la oportunidad de contribuir desde su formación académica, desde su objeto de buscar la integración entre el conocimiento científico, académico y universitario. Por otro lado, el grupo de panelistas estuvo conformado por varios historiadores de diferentes regiones del país, entre ellos el historiador César Camargo, que nos habló acerca del proceso de creación de la Constitución y los personajes de la época. Así lo manifestó. Recuerden ustedes que en 1810 se da un grito de independencia aprovechando que el rey Fernando VII en España había sido depuesto por Napoleón, quien había puesto a su hermano Pepe Botellas en el trono de España. Como Fernando VII no estaba, entonces fue un momento coyuntural muy especial. Pero Fernando recupera el trono y es cuando le encarga a Pablo Morillo la reconquista de los territorios americanos que se habían independizado. Y comienza esa reconquista tan sangrienta y brutal en 1815. De tal manera que es en 1819 cuando se da la Batalla de Boyacal, luego la Batalla de Carabobo y luego comienzan todas estas batallas gloriosas para liberar todo el territorio de Perú, del Alto Perú, que es lo que hoy día se conoce como Bolivia. Y finalmente se consolida de alguna manera la salida de las tropas españolas y ya estos países empiezan su vida independiente. De igual forma se refirió el historiador Armando Martínez Garnícar, quien envió un mensaje de amor y fraternidad a todo el pueblo colombiano. Quiero decirles que después de 200 años de lo que ocurrió en Villa Rosario, somos una nación ya madura y como nación madura tenemos que ser serenos y prudentes a la hora de tomar las decisiones ciudadanas. Para Voces del Senado, les informó Noenzi Mosquera Martínez. Se nos agotó el tiempo, pero recordemos que Voces del Senado se transmite los sábados y domingos de 7 y 38 de la mañana por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Además, nos encuentran en nuestras redes sociales de Facebook Senado Colombia, Twitter e Instagram arroba senado punto go punto co, YouTube Voces del Senado y en nuestra aplicación Mi Senado. No olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la oficina de prensa de Robinson Castillo Charris, con el informe cultural de Noenzi Mosquera y desde luego el trabajo periodístico y la producción del maestro Alexander Arisa y en la locución y trabajo periodístico Gloria Moncayo y quien les habla Hernando León Banegas. Hasta pronto. Hasta pronto. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín.